Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Gacruz. Saludos a la matrícula, la M más poderosa del internet. Si no se ha matriculado, lo que tiene que hacer es darle suscribir al canal y queda automáticamente matriculado. Oye, me pidieron Apache, Gabilonia y Gregory Palencia con la canción Familia. Mira, la matrícula, la M más poderosa del internet. Los que me la piden, aquí abajo en los comentarios. Así que muchachos, sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante, Gabilonia, Apache y Gregory Palencia, la canción Familia. Gregory Palencia en Gabilonia. Y Rubén Ruth en la instrumental. Oye, la web, dice Family. Sangre de mi sangre, fibra, carne y hueso. Amor en convivencia bajo el mismo techo. Sentimiento estrecho que nos une en cuerpo y alma. Una época difícil nos llena de fuerza y calma. La base fundamental, complemento vital. La estabilidad emocional. Principios, creencias y valores que nos guían. El camino que nos conduce a la alegría. Eterno vínculo. El mismo parentesco. El mismo color. El mismo círculo. Contacto biológico, psicológico y afectivo. Genética pura desde tiempos primitivos. Son lazos que muy pocos pueden romper como abrazos. Y esos besos de un gran querer es lo mejor que te puede dar la vida. El honor de poder ver a la familia unida. Los similes, es decir que siempre estaré con los hijos. Pero es una utopía que a la vez se vive con respeto y amor. Se vive con los principios, la vida, la familia. Yo solo quiero que no me falte nunca ninguno. Que nos mantengamos juntos, que siempre seamos uno. No es oportuno que les diga aquí lo que significan que son dueños de los sueños que en mi mente se fabrican. Les pido perdón si a veces les hago daño por no tener tiempo ahora pa' estar en los cumpleaños. Pero estoy trabajando duro con lo que me llena. Y pase lo que pase, nuestra sangre corre por las venas. Amor. Que no se vence y que no sabe de desgaste. Amor. Como el que siente César por Laura Velasco. Amor. Que es infinito, etéreo, pero se toca puro y verdadero. Amor que no se equivoca. Que nunca falte. Primera de Corintios 13. Que sea tan esencial como el agua es pa' los peces. En el ayuno, en la oración, en la vigilia. Los tengo siempre presente. Mi gente son mi familia. Pero sí, mi ley. Pero sí, mi ley. No sé que siempre estaré con los hijos, pero es una utopía que a la vez se vive con respeto y amor. Los principios, la vida, la familia. El tiempo más infinito si quieres esconderte. El confidente más leal si quieres desahogarte. La fortaleza para cuando ya no eres tan fuerte. La mano que siempre estará allí para levantarte. Puedes volar todo lo que tú quieras. Pero no te olvides jamás. Que la familia es lo único que queda. Aprovechala. Cuídala. Cuida a la familia, protégela mucho y ten cuidado. Que es lo más valioso, hermoso que el universo ha creado. Quédela, coma tu vida, no te apartes de su lado. Ámala y abrázala bien fuerte. Repítela. Cuida a la familia, protégela mucho y ten cuidado. Que es lo más valioso, hermoso que el universo ha creado. Quédela, coma tu vida y no te apartes de su lado. Ámala y abrázala bien fuerte. Yo le hice la... La familia. La familia. La familia. La familia. La familia. Cuida a tu familia, protégela, ámala. Magdaleno, Maracay. Desde la zona sur, desde el barrio, desde el trabre. Es una canción linda, cabrón. Magdaleno, Maracay. El hombre. El hombre. Hola. La familia. Súper linda, cabrón, esa canción La importancia de la familia, cabrón La familia es todo La familia es todo Y a veces, no necesariamente familia Tiene que ser de sangre Porque a veces la vida te regala Una familia o alguien Que no es de sangre Que uno lo considera como su familia Y a lo mejor Harían hasta más Que alguien de sangre Familia es más Un sentimiento Acciones Que crean sentimientos Que le dan el nombre de familia Muy linda Gabilonia, Apache, Gregory Palencia Entonces una familia Una familia dura Unida Linda Bella La matrícula La M más poderosa del internet Gente de toda Latinoamérica Que se nos unimos Todos en el mismo sitio Cubano Venezolano Puerto Riqueño Dominicano Chileno Chileno Argentino Oye que La matrícula Cabrón Oye Nos fundimos un abrazo La matrícula Los quiero con cojones Muchachos de corazón Denle like Suscríbase Comente Comparta si quieres Chegamos ¡Gracias!